En las entidades bancarias de Quillacoyo vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil de Eric Rocha, cuéntanos adelante. Así es, buenos días, Quillacoyo ha amanecido una vez más con largas filas en el centro de la ciudad, más propiamente en el sector donde se ubican las principales entidades bancarias. En este caso podemos observar cómo se ha realizado el pintado de esta señalización, son unos círculos amarillos en cada acera de los bancos en Quillacoyo. Y como podemos observar, la gente está respetando el metro y medio aproximadamente que se ha pintado esto entre cada uno de los círculos. Vamos a avanzar un poco por acá. Vamos a ver, hay mucha gente que ya está aguardando. Señor, ¿cómo está? Buenos días, ¿qué le parece esta señalización para que haya la respectiva distancia y no se propague el virus? Está muy bien, una buena medida de prevención para los usuarios que están viniendo a cobrar, así se evitan de que sean contagiados. Dígame, ¿qué le ha parecido a la gente que también está respetando? Sí, hay que acostumbrarse a acatar a esas medidas que están imponiendo. Muchas gracias. Y la gente, en su mayoría, personas mayores que se han dado cita desde muy temprano en la ciudad de Quillacoyo, calle Campero en este momento. Y vamos a ver, hay mucha gente que también ya está con nosotros. Señor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué le parece la señalización que ha puesto la alcaldía también para que haya un poco de distancia? Está muy bien, está muy bien. ¿Quiere ha llegado usted acá? Está a las 3 de la mañana. 3 de la mañana, ¿qué es lo que va a cortar? ¿qué es lo que va a cobrar? Bueno, mi gira. Perfecto, muchas gracias. En lo que sucede a esta hora de la mañana, en puertas de algunas entidades bancarias en el municipio de Quillacoyo, la gente hace estas afilas ya para cobrar los diferentes bonos. Y vamos a tomar...